Hola, 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 hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les envío un fuerte abrazo, un cálido saludo a través de este medio. Es un gusto estar hoy con vida y poder compartir con ustedes. Quiero aprovechar para desearles un fantástico día lleno de mucha actitud positiva, de mucho trabajo, que tengan mucho trabajo y también problemas, porque de los problemas aprendemos. Hoy quiero dejarles con esta frase de reflexión para ustedes. Ya que es importante que nosotros podamos entender las experiencias que nos pasan en la vida. Yo siempre digo que tengo actitud positiva y que debemos tener actitud positiva para cualquier actividad y que la apliquemos en todas las actividades que realicemos. Es verdad que la actitud positiva no te ayuda a aprender lo que tú no sabes, pero te ayuda a reflexionar, te ayuda a ver otras opciones, otras alternativas y oportunidades y de eso se trata, que cuando te sucede algo, tú no reacciones de una forma explosiva, sino todo lo contrario, que tú tratas de ver el porqué, que tú aprendas. Porque recuerda, recuerda siempre, que nosotros vamos a encontrar personas buenas. Las personas buenas te traen felicidad, las personas malas te dejan lecciones y las personas maravillosas siempre nos dejan recuerdos. Así es, entonces nosotros tratemos de aprender de cada una de las experiencias que tengamos y aprovechemos este espíritu navideño que tenemos para llamar, enviar un mensaje o incluso perdonar o acercarme con las personas que yo sé que no me llevo bien o si tuve algún tipo de experiencia negativa. Les recomiendo que aprovechen este, bueno, como pretexto para poderse acercar y empecemos el nuevo año con ganas, con entusiasmo y con planificación. Les haremos, yo estaré compartiendo en el grupo, en el canal, en los diferentes grupos que hago las transmisiones, les compartiré tips, sugerencias, incluso vamos a hacer un plan estratégico para el nuevo año de la misma forma en la que yo lo hago, con mi empresa, con mis negocios, al igual que de la forma personal. Es importante que nosotros tengamos objetivos para tu empresa, para tu negocio, pero también objetivos personales de desarrollo. Porque cuando tú cumples un objetivo, no se termina todo. De hecho, tú necesitas saber más. Por ejemplo, tú tienes un objetivo, lo planificaste, pero ese es todo. Cuando tú lo alcanzas, luego dices, ¿y ahora qué más hago? ¿Qué más hago? Entonces, necesitamos tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A la final, tú vas alcanzando los objetivos paulatinamente. Cuando llegas a uno, ya tienes otro y empiezas a trabajar. Y también empiezas a planificar el siguiente objetivo. De eso se trata, que aproveches el tiempo, que aproveches cada minuto que tienes de vida. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar viviendo. Pero tampoco podemos pensar que, no sé, como posiblemente no voy a vivir mucho, entonces no hago nada. Tienes que tratar de aprovechar y sacarle el jugo a todo. Así que me despido con ustedes, pues su amigo Juan Carlos Ordoñez Moncayo. Pueden encontrarme en las redes sociales como Juan Carlos Ordoñez y Mentore. En YouTube también como Juan Carlos Ordoñez Moncayo. Y unirse a las transmisiones que vamos a hacer en vivo. Les envío un fuerte abrazo. Y recuerda que si lo sueñas, existe. Si lo quieres, tú puedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao.